Montevideo Montevideo VAMOS Montevideo 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 Basura no. Transporte sí. Basura no. Transporte sí. Basura no. Transporte sí. Pasé video. El problema del transporte se resuelve fácilmente. Hay que reducir el parque automotriz y volver a andar en bicicleta para contaminar menos, para que haza menos tránsito. Astur, me acabo de comprar un auto yo. Bueno, pero hay que pensar en todo. Pero yo vengo en el interior, papá. ¿Qué querés? ¿Que venga bicicleta? ¿O preferís que venga en caos? Comenzoro. ¿Arriba de las piedras? ¿Y dónde es? Hay casos y casos, Comenzoro. 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 Calló, colector, calló, colector, calló, colector, calló. No quiero cambiar tu ideología, quiero cambiar mi casa. Quiero reformar mi casa, quiero reformar mi cuenta bancaria, quiero reformar el baño, reformar la cocina, quiero tener un monocomando como tiene todo el mundo, caramba. El Miguel es el limpiador, el Miguel es el limpiador. Gracias.